¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este séptimo capítulo de Historias Libertarias sacada por De Uruguas y Mariposas, La Conquista del Pan, por Spotify, YouTube, programas envasados para radio y también arielcoser.blogspot.com, nuestras aplicaciones amigas como Radios Libertarias o Radiodiversidad. Bien, hoy vamos a tener en este programa número 7 de Historias Libertarias, vamos a tener un homenaje a Jorge Chenique te vamos a presentar lo último del grupo Polcona, este grupo Mapuche que ha sacado un tema nuevo que se llama Semilla vamos a estar escuchando Semilla y otras canciones también, otra canción más de este grupo y vamos a estar hablando de Pacheco, un poquitito también con material de Ediciones Anarres y noticias, noticias que nacen de medios que no tienen que ver con la hegemonía arrancamos así entonces este programa número 7 aquí por Radios Libertarias esto es Historias Libertarias y te presentamos de esta manera las siguientes historias ejecuciones del proceso de Montjuic el 4 de mayo de 1897 son fusilados en los fosos de la fortaleza militar del castillo de Montjuic de Barcelona los anarquistas John Alcina Vicente, Tomás Ascher y Fossati, Luis Más García, Joseph Morales Durán y Anthony Noguet Figueras procesados como responsables del atentado cometido el 7 de junio de 1896 contra la procesión religiosa del Corpus Christi en la calle Carvis Nau de Barcelona la represión se desató contra el movimiento obrero catalán que ha pasado a la historia bajo el nombre del proceso de Montjuic los encarcelamientos arbitrarios, las causas judicial y juicio se realizaron sin ningún tipo de garantías muchas de las confesiones fueron sacadas bajo torturas hasta el punto de que uno de los fusilados Luis Más enloqueció la madrugada del 4 de mayo de 1897 los alrededores del castillo de Montjuic estaban fuertemente vigilados por guerrillas de soldados, destacamentos de la guardia civil y fuerzas de la policía ellos trataban de mantener alejada a la multitud que desde hacía horas se acercaba por las laderas de las montañas hasta los fosos de la fortaleza hacia las 5 de la madrugada los reos salieron fuertemente vigilados por dos compañías del regimiento de cazadores figueres iban descubiertos y firmes de manos en una única cuerda a su alrededor se marchaban autoridades, frailes y médicos forenses encargados de certificar oficialmente las muertes el 5 de mayo de 1911 muere en París el pintor y diseñador libertario Aristide Georgie Joseph Delanoi había nacido un 30 de junio del 74 en Bebtoun, Francia era hijo primogénico de Arthur Delanoi, relojero y joyero y de Joseph Fitt Club, rentista apasionado por las pinturas expuso sus obras en el Salón de Artistas Independientes en 1902 pero como de la pintura no se podía vivir a partir de 1901 puso su talento de diseñador al servicio de la prensa independiente y satélite debutando en la ANSES, periódico que reagrupaba a numerosos artistas revolucionarios el 30 de abril estamos conmemorando otra fecha más en este caso de una persona muy importante dentro de lo que es el movimiento anarquista estamos hablando de Max Netloa el 30 de abril de 1865 nace en Neuwalden cerca de Viena, Austria el anarquista, historiador e historiógrafo del movimiento Max Netloa del libro de la anarquía a través de los tiempos que inclusive en Alegría Literaria hemos hecho, realicé tres programas especiales es decir, hay más de tres horas dedicada a la obra esta que se llama la anarquía a través de los tiempos que es más que nada un resumen de todo un trabajo hecho y que también Max Netloa en particular le dedicó una biografía muy importante a Michael Bakunin y ahora a continuación lo que vamos a hacer es compartir un video justamente en donde mencionan el trabajo de Max Netloa y leen un fragmento de la obra del canal Capi Vidal que tiene muchos acá, como estamos observando, aquellos que nos ven por Spotify o por YouTube o por la aplicación de Radio Diversidad o por el blog, darielcoser.blogspot.com bueno, aquellos que pueden estar observando el programa bueno, en el canal de YouTube hay mucho material anarquista lo cual les recomiendo si quieren pédense una vuelta está bastante bueno y nosotros nos vamos a quedar con un video de él Max Netloa comienza su obra La anarquía a través de los tiempos de la siguiente manera una historia de la idea anarquista es inseparable de la historia de todos los desarrollos progresivos y de las aspiraciones hacia la libertad ambiente propicio en que nació esta comprensión de vida libre propia de los anarquistas y garantizable solo por una ruptura completa de los lazos autoritarios siempre que al mismo tiempo los sentimientos sociales solidaridad, reciprocidad, generosidad estén bien desarrollados y tengan expansión libre así, se considera la autoridad, en sus múltiples formas propia de una sociedad poco desarrollada y la historia de la humanidad se contempla como una lucha permanente por liberarse de esas cadenas autoritarias y por asentar un contexto en el que florezcan los más altos valores humanos como garantes de la libertad los estudiosos del anarquismo incluso en sus formas antiguas anteriores al siglo XVIII han querido ver esa lucha por la emancipación en forma de rebeldes y movimientos enfrentados a los poderosos incluso en los mitos creados por los seres humanos los titanes que asaltan el Olimpo Prometeo desafiando a Zeus fuerzas oscuras que en la mitología nórdica ensombrecen el mundo de los dioses o Lucifer rebelándose contra el amo todopoderoso la historia de la humanidad gracias a sus clases dirigentes ha dado la vuelta a esos mitos y se ha visto a los rebeldes como seres iniquos en beneficio de los que obedecen y permiten un mundo de esclavitud son los escépticos y los osados los que con su rebeldía cuestionan el autoritarismo y desafían a las clases mediadoras en la historia de la humanidad incluso en la antigüedad ha habido intrépidos pensadores que han cuestionado el estado de las cosas llegando a diversas conclusiones algunos incluso de manera cercana al anarquismo la especulación filosófica posibilitó reflexiones al margen de la tradición religiosa por supuesto el paso del mito al logos no se produjo de la noche a la mañana ni por individuos inexplicablemente dotados fue una labor compleja que se dio durante varios siglos y en el que la religión tuvo también su papel pero el sueño de progreso y felicidad ya se estaba empezando a concebir Rudolf Rocker, por su parte consideró también que las ideas anarquistas habían aparecido en todos los periodos de la historia menciona al respecto al chino en la Osei bueno, otra de las historias que tenemos para compartir es la de Rolfo González Pacheco quien nació un 8 de mayo de 1881 algunos autores citan el 9 de agosto de 1882 en Tandil, Buenos Aires escritor, dramaturgo, periodista y agitador anarquista Carlos Rodolfo González Pacheco sus padres, el uruguayo Agustín Pacheco y Vinicia González eran propietarios de un almacén comercial de víveres y artículos de primera necesidad instalado en un pedazo de tierra en el año 1911 por sus críticos e incendiarios artículos contra la ley social y la ley de residencia fue encarcelado y deportado a Ushuaia donde compartió celda con Alberto Giraldo al salir fundó en Buenos Aires libre palabra y el manifiesto entre julio y septiembre de 1913 se marchó a México donde estableció contactos con el movimiento magonista y analizó la revolución mexicana bueno y ahora lo que vamos a hacer es compartir justamente un audio un audio, un video del canal Ediciones Anarres del cual bueno, han sacado muy buenos libros de los cuales yo en mi juventud era por esta colección era asivo digamos también ha servido mucha influencia para lo que ha dado que es la edición independiente fíjense tengo un par de números de Ediciones Anarres de estos libros y bueno ahora lo que ellos van a hacer lo que ellos van a hacer es justamente presentar un libro sobre Rodolfo González Pacheco y bueno lo vamos a compartir acá en esto que es Historias Libertarias programa número 7 creo que 7 programa 7 ahí escuchamos entonces un audio un video para aquellos que nos ven por los canales amigos y por Spotify y YouTube bueno también lo van a poder observar al video hola mi nombre es Elina Ibarra hoy quiero hablarles sobre el anarquismo en Rodolfo González Pacheco que es el resultado del trabajo conjunto con Aníbal Dauria y que Utopía Libertaria ha publicado por eso quiero agradecer a Juan Carlos Pujalte y también a su equipo el que trabaja en la colección Aníbal en algún momento les va a hablar sobre el contenido de este libro yo voy a hacer referencia a algún aspecto relacionado más bien con su forma saben que Rodolfo González Pacheco ha escrito ensayos y y también obras de teatro pero también producía un tipo de escritura que podríamos decir un tipo de escritura más bien marginal por su brevedad por su carácter sintético especie de apostillas contundentes muy breves que tomaban de manera indistinta los pequeños o los grandes temas del pensamiento pero siempre orientados hacia la crítica del autoritarismo estas misceláneas fueron recopiladas y editadas bajo el nombre de carteles precisamente por esta característica primero porque tenían la función de la propaganda y de la difusión del ideario anarquista pero al mismo tiempo hacían uso de un lenguaje simple directo y convocante aparecían frecuentemente en los periódicos de socialistas y anarquistas de las primeras décadas del siglo XX como por ejemplo la protesta la antorcha campana nueva el manifiesto y como así también en los periódicos fundados por González Pacheco como germinal y la mentira uno podría asociar este tipo de escritura a algunas escrituras de Barrett precisamente son muy cercanas en su forma pero también son cercanas en su contenido porque tampoco en González Pacheco vamos a poder encontrar un sistema de ideas como tampoco puede ser encontrado en Barrett pero en ambos no podemos negarlo vemos una una pluma encendida una pluma furiosa contra todo tipo de explotación nuestro nuestro trabajo está acompañado por una selección de textos que son una selección de carteles a los fines de que la obra de González Pacheco pueda llegarles a ustedes de modo directo y espero que puedan disfrutarlo tanto como nosotros lo hemos disfrutado muchísimas gracias es un ensayo que escribimos con precisamente con Ina Ibarra acerca del anarquismo de Rodolfo González Pacheco básicamente se trata como les decía de un ensayo que trata de abordar analíticamente y de manera crítica los rasgos característicos del modo de González Pacheco de entender el anarquismo y también incluye una segunda parte que es una selección de textos de carteles de la producción del autor de González Pacheco o sea el libro tiene dos partes una parte que es el ensayo nuestro y una segunda parte que es la selección de textos 50% de 50% en nuestro ensayo básicamente tratamos de extraer cuáles son los rasgos característicos del modo de entender el anarquismo de González Pacheco y el rasgo que más sobresale a primera vista es lo que nosotros llamamos un anarquismo del carácter más que hablar del anarquismo y de la anarquía de las ideas del pensamiento anarquista González Pacheco parece centrarse en el carácter del anarquista en el temperamento en la personalidad anarquista esto también se ha plasmado en un segundo rasgo de su producción que podríamos llamar un romanticismo tardío esto se advierte permanentemente en la exaltación de la figura del genio del mártir y del héroe como modelos de vida un tercer rasgo que nos llama la atención es el carácter idiosincrásico o idiosincrático como ustedes prefieran con que González Pacheco trata de pensar el anarquismo no es incompatible para él el internacionalismo anarquista con el modo argentino de ser internacionalista aunque pueda parecer paradójico se trata de un anarquismo adaptado a cada idiosincrasia nacional en cuarto lugar otro rasgo que salta a primera vista cuando uno lee los carteles de González Pacheco es lo que nosotros llamamos esteticismo muy en boga con el modernismo del principio del siglo XX a grandes rasgos por esteticismo estamos entendiendo el reemplazo de la argumentación filosófica y racional por expresiones estéticas por la prosa veiza casi poética es decir la vecesa de la expresión trata de suplir la solidez de un argumento de una fundamentación otro rasgo del modo de entender el anarquismo de González Pacheco es el vitalismo también en esto seguramente se hace eco de las corrientes vitalistas del principio del siglo XX se nota la influencia principalmente de Nietzsche y también en un segundo plano de Bergson un sexto rasgo que también detectamos es un anti un anti intelectualismo que va mucho más allá de un mero antiacademicismo sino que más bien por momentos roza el antirracionalismo González Pacheco es un rasgo recurrente otro aspecto que tratamos en el ensayo es la influencia del arielismo sobre todo en dos aspectos un idealismo de corte arielista acá por idealismo entendemos la abnegación o la entrega total del individuo a la persecución de un ideal en el caso de González Pacheco la anarquía y el otro rasgo arielista es el juvenilismo la idealización de la juventud de los jóvenes como modelo de revolucionario de idealista de principista cuando hablamos de arielismo estamos hablando de la influencia de la obra de Rodó que influyó a lo largo de gran parte de todo el espectro ideológico del principio del siglo XX un noveno rasgo que encontramos también es su criollismo el criollismo también en el río de la plata estaba en auge en principio del siglo XX pero la mayor parte de la producción criollista buscaba instrumentalizarse podríamos decir por los sectores privilegiados se daba una construcción se ofrecía una construcción un modelo del gaucho como arquetipo del nacionalista patriota en cambio González Pacheco elabora una figura del gaucho en clave libertaria naturalmente casi opuesta a la que por ejemplo trataba de exponer lugones bien y una de las historias que compartimos ahí recién era la de Max Netroano que es muy importante tanto en la formación y en la forma de recuperar la historia del pensamiento libertario bien ahora vamos a las noticias que les parece vamos a compartir noticias desde otro punto de vista desde otra lógica vamos a tomar noticias desde el portal OACA y también desde agencia tierra viva ahora nos movilizamos hacia el portal OACA pan para hoy y pan para mañana notas del 24 de abril tenemos un par de notas de esta fecha algo se está moviendo despacio diríamos pero algo se mueve a nivel internacional la lucha contra el retraso de la edad de jubilación en Francia han incendiado las calles del país vecino demostrando que es posible la unidad sindical al menos en el terreno de la movilización y que la clase obrera incluido los sectores más precarizados como los jóvenes pueden enfrentar con contundencia las políticas neoliberales al otro lado del canal de la mancha en Gran Vetraña estamos asistiendo a una oleada de huelgas en diversos sectores como el transporte o la sanidad y educación públicas huelgas que tienen como punto de partida el empobrecimiento de la clase obrera británica debido al incremento de los precios las consecuencias del Brexit y el estancamiento de los salarios hablamos de un escenario decreciente conflictividad que además se desarrolla en un contexto de profunda desafección política lo que sin duda está contribuyendo a generar incertidumbre en las oligarquías financieras del país del otro lado Estados Unidos está viviendo un periodo de rearme de las organizaciones sindicales visibles en el aumento del nivel de sindicación en grandes empresas como Amazon o Starbucks que corre paralelo al crecimiento de la conflictividad laboral desde el 2021 en diversos sectores como la hostelería el comercio online la enseñanza universitaria o los transportes nos encontramos por tanto ante un panorama imprevisto por la mayoría donde amplias capas de la clase trabajadora estadounidense están tomando conciencia de la necesidad de unir fuerzas en organizaciones sindicales bien organizadas hoy ya estuvimos hablando de Utopía Libertaria ahora vamos a esas obras que ha editado Utopía Libertaria y que ha salido publicado en OACA una nota una entrevista con estos libros que hoy estuve mostrándoles que tengo algunos y que fueron sin duda muy importantes en la formación de la persona autónoma que quiere empezar una lectura realmente independiente algo que uno elige porque esto no te lo meten en la escuela ni en los medios de comunicación salvo que sean los medios del aslo tú mismo al inicio del siglo XXI surgió la colección Utopía Libertaria sus miembros provenían de la militancia de arquista y varios fueron miembros de la revista Utopía la colección se propuso como una apuesta libertaria del nivel de la mítica editorial Proyección y Americale sellos que dejaron un importantísimo legado anarquista en la estantería de todos los estudiosos de las ideas libertarias bueno ahí hay una entrevista sabemos que antes existía una revista llamada Utopía de carácter teórico analítico el grupo iniciador de Utopía Libertaria tenía relación con la revista Citado o fue un proyecto de individualidad de las anarquistas extrañas y Utopía Libertaria le contesta efectivamente los iniciadores del proyecto proveníamos del grupo editor de la revista Utopía quien era además diseñador de la revista cultural fallecido hace pocos años fue quien hizo el diseño de la colección tal y como lo conocemos hoy en día ante algunos ligeros cambios que sufrió bueno nota completa si quieren en www.portalovaca.com ahora nos corremos hacia www.agenciatierraviva.com.ar 20 años de inundación de Santa Fe 120 años de la inundación de Santa Fe 158 víctimas fatales de sidia estatal e impunidad a dos décadas del crimen hídrico en el que un tercio de la ciudad quedó bajo agua las aguas del río Salado en Santa Fe se reclama memoria y se denuncia la impunidad de los responsables políticos el entonces gobernador Carlos Reutemann que no tomó medidas para preservar a la población ante la creciente murió sin ser siquiera imputado bueno así es este sistema ¿no? bueno otro de los títulos es Ecoaldea Pangea Comunidad y Bioconstrucción y Cultura y Cultura Ambiental Nota del 28 de abril del 2023 un grupo de 8 familias de artistas y artesanos se organizaron en asamblea para construir el sueño de vivir en comunidad y en armonía en las sierras de San Luis hace 14 años la Ecoaldea se levantó con bioconstrucción y horizonte sustentable huerta y energía solar hasta hoy funciona allí una escuela de circo y teatro realizan visitas guiadas e impulsan actividades de educación ambiental la nota fue redactada por Maiko Martini esta es la historia de un grupo de jóvenes unidos por un sueño vivir en paz con la naturaleza bueno la nota completa de esta comunidad extraordinaria Ecoaldea Pangea comunidad bioconstrucción y cultura ambiental está en agencia tierraviva.com.ar para quien quiera profundizar nosotros acercamos la historia pero bueno ustedes si quieren leerla completa visiten tierra viva y ahí van a encontrar la nota de Maiko Martini con también algunas fotos muy pero muy bellas ahora vamos hacia argentina.indimedia.org el pueblo Huarpe se movilizó por la ley que reconoce sus derechos territoriales el pueblo Huarpe de Mendoza exige al gobierno de Rodolfo Suárez que cumpla con la ley provincial que lo reconoce como pueblo originario y ordena la entrega de las tierras a sus legítimos dueños y dueñas vamos a escuchar el reporte de Juan Burba desde Radio Tierra Campesina de La Valle Mendoza y que ordena la entrega de las tierras a sus legítimos dueños y dueñas Nancy González es presidenta de la comunidad Huarpe Juan Manuel Villegas de San José La Valle al norte de la provincia quien informó sobre el alcance de la ley El objetivo básicamente es pedir que se dé cumplimiento a la ley 6.920 que es la que nos reconoce como pueblo originario en esa ley que es muy clara dice exactamente que se tiene que hacer la expropiación de las tierras y pasarlas al nombre de las comunidades esa ley fue aprobada en el año 2001 después tuvo una presencia un recurso de amparo por el fiscal de estado y quedó firme la ley en el 2008 Esta ley provincial dispone que se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación a más de 700.000 hectáreas para que sean definitivamente reconocidas para este pueblo originario la presidenta Huarpe explicó lo que está faltando para el total cumplimiento solamente falta el traspaso de las tierras a nombre de las comunidades consideramos que es falta de voluntad política ya que todos los otros procesos que se requieren están todos hechos lo que sí el estado tiene que hacer sacarle el título a los titulares registrales que figuran y blanquear la tierra y pasarlas al nombre de las comunidades Las comunidades fueron recibidas por funcionarios del gobierno de Mendoza que estuvo inactivo en este tema por más de una década y se comprometieron a trabajar en conjunto Fuimos recibidos por el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial Humberto Minkoraz Él nos recibió el petitor y se ha comprometido que en 15 días nomás nos va a convocar para armar una mesa de trabajo y para ver cuáles son los procesos con los pasos a seguirse y hacemos un apartado especial ahora para presentar las noticias que están vinculadas con los pueblos originarios en este caso el pueblo mapuche te vamos a acercar algo que tiene que ver con una resistencia y con la lucha mapuche y también en el mismo en este mismo bloque vamos a hablar del grupo Puelcona que está presentando nuevo material nuevo videoclip continuamos aquí en el portal continuamos en el portal de argentina.indymedia esta tiene que ver con el pueblo mapuche Puel Mapu Argentina entrevista a la huerquen Romina Jones en el territorio ancestral del este Neuem se dirigió a la Lof Kenkecheu ubicada al sur de la provincia de Río Negro Argentina en el paraje cuesta del terreno para realizar una entrevista a su huerquen Romina Jones quien se refiere a un juicio que se les viene y comenta las sentencias a los asesinos de Peñil Lamuem Elías Callicol Garay entre muchas cosas más que están pasando como Puelche Saludar a todos los que están escuchando a toda la gente mapuche a la gente no mapuche también mi nombre es Romina soy parte de la Lof Kenkeu en lo que hoy se conoce como Argentina Puel Mapu para nosotros en la provincia de Río Negro al sur de la provincia de Río Negro bueno allí en nuestro territorio hace más de un año fue asesinado nuestro Lamuem Elías Callicolgaray quien aún vive en el territorio aún vive entre entre nosotros hoy nos encontramos bueno en una situación complicada ya que se aproxima un juicio que nos hace el Estado y quien se cree propietario del territorio que recuperamos el 18 de septiembre de 2021. Este juicio es por usurpación, donde hay varios integrantes de la comunidad imputados en esa causa y varios lamuen que estaban el día del allanamiento, intento de desalojo, acompañando a la comunidad. También hace algunos meses se llevó a cabo el juicio por el asesinato de nuestro huichafe, en donde fueron declaradas culpables dos personas, quienes fueron, que ingresaron al territorio y terminaron con la vida de nuestro lamuen e hirieron a otro lamuen en ese momento de gravedad. Por suerte pudo salvar su vida, el lamuen Gonzalo Cabrera. Pero, si bien sabemos que para lo que es la justicia, con respecto a los asesinatos y tantos atropellos que hemos sufrido como pueblo, es un antecedente, creemos que nada sirve. Fueron condenados a uno a 12 años de prisión y el otro a 5 años y 8 meses de prisión. Pero bueno, nosotros creemos que primero nada nos va a devolver la vida de nuestro lamuen y por otra parte sabemos que estas personas actuaron como sicarios y que los actores intelectuales del asesinato de Elías, como lo es el señor Rolando Rocco, quien se adjudica la propiedad del territorio que nosotros recuperamos y también parte del gobierno de la provincia y de la justicia de esta misma provincia nunca van a ser llevados al banquillo de los acusados. Continuamos en Historias Libertarias, duro el testimonio justamente de ir al pueblo mapuche y lo que vamos a hacer ahora es compartir justamente para seguir dentro de lo que es la misma línea, la defensa de los pueblos originarios. Vamos a escuchar lo último de este grupo que se llama Puelcona, un poco de música. Creo que van a poder ver el videoclip y que no nos van a cortar el copylef. Vamos a escuchar dos temitas de Puelcona. El último tiene que ver con un nuevo lanzamiento. Este último lanzamiento se llama Semilla y eso es lo que vamos a compartir acá en Historias Libertarias. Bueno, compartimos entonces Puelcona haciendo primero Semilla y después vamos a compartir otra canción más acá en esto que es Historias Libertarias. Semilla libre, sin pesticidas, sin laboratorio, semilla nativa. Somos semillas, somos semillas, somos semillas, semillas libre, sin pesticidas, agua, tierra y aire, semilla nativa. Somos semillas, somos semillas. ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! Semilla libre, sin pesticidas, sin laboratorio, semilla nativa, somos semillas, somos semillas. Semilla libre, sin pesticidas, cuando hay aire, semilla nativa, somos semillas, somos semillas. Semilla libre, sin pesticidas, sin laboratorio, semilla nativa, somos semillas, somos semillas. Semilla libre, sin pesticidas, cuando hay aire, semilla nativa, somos semillas, somos semillas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Sos sociólogo? Así es. Estudiaste en la Universidad de Buenos Aires. Es la filosofía de la UBA, sí. ¿Cuándo te recibiste? En el año 74. O sea que agarraste varios años de la dictadura, o no, de Finitonganí, Alanuse, por ahí. Claro, ya, sí, eso se terminó en el 73, sería el gobierno del campo, ahora, ¿no? ¿Y cómo era en ese momento, te acordás, el ambiente universitario? Y era, fue de mucha ebullición durante todo el periodo de la dictadura del 66 al 73. Entonces, desde la noche de los bastones largos en adelante, fue de mucha actividad, muchas de esas actividades no públicas, ¿no? Porque la represión era bastante selectiva, bastante grande, pero de cualquier manera había movilizaciones, pese a que también había víctimas. Pero, y después, a partir del 73, con la mucha ebullición por el tema de residencia de campo, y demás, fue de muchísima movilización. Estamos conversando con Jorge Chenique, sociólogo, como él te contaba, autor de Pampa Libre, Anarquistas en la Pampa Argentina, que se presentó anoche en la Biblioteca Florentino Meguino. ¿Y conforme con la presentación de anoche? Sí, muy bien, muy bien. No solamente por la cantidad de gente, sino también por el clima cordial y cálido, no solamente de la comisión de la biblioteca, sino también del mismo ambiente físico de la biblioteca. Bueno, en realidad la biblioteca es casi un santuario para todos nosotros, ¿no? Más o menos cuando está amenazado por tantas otras tecnologías. ¿Qué son los anarquistas? ¿Cómo definirlo? Anarquía, anarquistas... Y en realidad tiene un común denominador que es de estar contra toda forma de propiedad y a su vez contra toda forma de autoridad. Bueno, para ir despidiéndonos de este capítulo número 7 de Historias Libertarias, vamos a disfrutar de este cuento que se llama Rojo Mujer, que fue publicado por, a ver, ya vamos a ver el canal, ya les digo, a ver, quién publicó este cuento de Rodolfo Echenique, de Jorge Rodolfo, Jorge Echenique, el canal Proyecto Obrante. Bueno, vamos a despedirnos con este material, entonces, muchas gracias a todos aquellos que nos siguen a través de programas envasados para radio.blogspot.com, arielconceres.blogspot, a aquellos que nos escuchan por Derugas y Mariposas, o La Conquista del Pan, también a aquellos que nos miran por YouTube. Rojo Mujer, un cuento de Jorge Echenique para cerrar este sencillo homenaje. Su mujer nunca había llevado flores al cementerio, en realidad a ningún cementerio, pero ahora las depositaba con cuidado sobre la tierra removida, con un dolor de fondo que la cubría de gestos tiernos y para demostrar que solo podía expresarlo así, sobre esos pocos metros donde se ensaya tozudamente la comunicación con un muerto. La diferencia es que ella transformó la tumba en un estandarte. Esa vez tampoco quise ir sola. Los pocos compañeros de su marido que no habían caído en el tiroteo, o que no habían huido o no estaban buscados en los montes o casa por casa, la acompañaron por una huella que serpenteaba bajo un cielo pampeano límpido, tan ancho como la llanura de abajo. Juntos arrojaron las primeras flores rojas, que se esparcieron dentro de los límites del corral con verjas que cercaban la tumba. Desde lejos se veía el rojo como una señal que convocaba a la gente para decirle, mírenme, no he muerto, pese al trozo de madera y sin cruz que decía Carmen Quinteros, 1897-1921. Cuando emprendió la vuelta al pueblo tras ese ritual de amor militante, la viuda se apartó del grupo, retornó a la tumba, arrancó el corral y lo arrojó a un costado. Los compañeros la esperaban sorprendidos, interrogantes. Les dijo sin detenerse, enojada, al tranco largo. Si las flores no tienen jarrón, Quinteros tampoco. En la casa la esperaban sus dos hijos. Toda dolor, todavía no se había puesto a pensar qué sería de ella y de ellos. Por lo pronto entró en la pieza que compartió el último año con Quinteros, un sitio donde él podría haberle confiado su miedo, pero no. Se lo dijo cuando iban los dos a la estación de ferrocarril, esa madrugada en que se definiría la tensa relación con los mercenarios contratados por la casa serialista para abortar la huelga de bolseros. Ahí, en ese trayecto, tanteó el revólver que llevaba en la cintura y se animó. Si muero, que me encierren en cualquier parte. En la pieza donde pasaba la mayor parte de las horas, juntó los restos de alambre y papel con que había hecho las flores. Las 24 flores rojas. Las hizo con alambre que cortó su hijo mayor y los dobleces de papel crepé que ensayaba el menor, en un silencio que interrumpían para llorar solo, sin apuro, en familia, el segundo día tras la muerte de Carmen Quintero. No le hizo caso, aunque fue lo último que le oyó decir, ¿qué es eso de enterrar en cualquier parte? Cuando le escuchó pensó que era una fanfarroñada, de un anarquista que renegaba hasta de la autoridad de la muerte. También se le cruzó que podía hacer miedo, pero no le dijo nada. Ella cuidaba su fama de valiente. El entierro arrancó cuando uno de los carreros que acercaba las bolsas de cereal a la estación desoyó las amenazas de perder la chamba. El cajón, pobrísimo, fue llevado hasta el carro por los cuatro adultos que había en la casa a esa hora de la mañana. La viuda y sus hijos, la mujer del delegado de la sociedad de resistencia y dos compañeros a quienes le daba lo mismo volver a trabajar o no de changarines en la estación, marcharon detrás del carro, temerosos de cruzarse con la caravana de autos que llegaron de varios pueblos para rendir las honras fúnebres a los policías muertos en el enfrentamiento. En el cementerio, los cuatro se turnaron para paliar la tierra que coronaron con un corral que uno de los bolseros sacó de otra tumba cuyo ocupante nadie recordaba. Simplemente para vestir un poco más tanta pobreza de muerte, justo un día después de la muerte de Carmen Quintero. En la misma pieza austera, de paredes blancas y sin adorno, lo velaron luego de largos trámites y demoras de la policía en entregar los restos perforados de su marido. Pocos se acercaron a acompañarla. Pocos habían quedado en el pueblo para decir una última frase libertaria. Pocos la vieron vestida enteramente de rojo desafiante de todo lo negro, el mismo día que mataron a Carmen Quinteros. En esas horas, todavía con más furia que dolor, repasó la salida de Santiago del Estero cuatro años antes o rumbo a La Pampa a trabajar en las achadas del Caldén. Trabajo duro y peor para andar con familia, sin educación ni sanidad en los obrajes. Quinteros siempre esperó una vida de pobre, pero quería evitar una vida miserable. Resolvió entonces que seguiría más al sur, por las vías del serial, a probar de bolsero en Jacinto Arauz. En una fonda del Norte Pampeano le habían confiado que la paga no era mala y que encontraría españoles, los mismos que le enseñarían después el ABC del anarquismo. Su mujer, antes y después de ese segundo partido, le advirtió, Quinteros, oíme, en el sur está la desgracia. No le hizo caso. Junto a otras mujeres de bolsero, llegó corriendo hasta la esquina de la comisaría desde donde se divisaba el caos de muertos y heridos, el estupor de los vecinos y las primeras señales de una persecución que duraría semanas. Los sollozos le salían como hipos que alternaban instantes de creer y no creer lo que veían sus indignados ojos negros. Juró que algún día devolvería al comisario su ladina forma de mirar a los que no se resignan. Su engaño de conducir al patio policial a los 80 estibadores a dialogar, cuando en realidad quería desarmarlos a palos. Anhelaba devolverle las cuatro balas Winchester con que mató a Carmen Quinteros exactamente a las 9 y 30 de la mañana del 9 de diciembre. Quinteros estaba en paz, no por muerto, sino porque de rodillas, atravesado, alcanzó a gatillar y con un hilo de vista comprobó que un uniforme se desplomaba. Ella no. Toda furia empezó a buscar en su memoria dónde estaba el vestido rojo, como roja se imaginó que serían las flores hasta el tallo. Ella no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video